Regresando a México, se suma al ensayo fase 3 de la vacuna en nuestro país, con la vacuna china que se está desarrollando contra COVID-19. El 30 de octubre llegaron a México las dosis para la fase 3 de la vacuna para hacer frente al COVID, que realiza el laboratorio chino CanSino. Participarán alrededor de 15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Se va a llevar a cabo en 20 centros de salud distribuidos en 12 entidades federativas de la República, incluida la Ciudad de México. Si ustedes me permiten algún comentario sobre ello, quisiéramos agradecer a la entusiasta participación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así como de la CONAGO por conducto de Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí. El señor presidente de la República nos pidió desde el inicio de estas pláticas y negociaciones que cuando se llevase a cabo la fase 3, se incluyeran diversas entidades federativas con criterios técnicos, científicos, no políticos, y que no se llevara solo a cabo en la Ciudad de México, como ha ocurrido en otras ocasiones. México se suma al estudio global en el cual participan también Chile, Argentina, Pakistán, Arabia Saudita, Rusia y China. Serán entre 30 y 40 mil voluntarios en total. Se explicó que los reportes y resultados se darán en tiempo real y serán entregados a la COFEPRIS de acuerdo a las normas establecidas, e informó que habrá cortes a los 14, 28 y a los 120 días de haber aplicado la vacuna, la cual consistirá en una sola aplicación. Las dosis fueron almacenadas entre 2 y 8 grados. Se informó que estas vacunas ya fueron aplicadas entre los miembros del Ejército de China, informó Rocio López Fonseca.